hoy igual no llueve hola a todos, otro día más en el paraíso, un día raro raro, super muslado, fresco, pero hoy vamos a descubrir. Vamos a descubrir. Vamos a descubrir. Vamos a descubrir. Hay algo que te puede sorprender. Vamos a descubrir. Vamos a descubrir. Vamos a descubrir. Vamos a descubrir. Si digo la verdad, nunca he estado en las cuevas. Hoy es un reto aventura. A ver si la podemos encontrar. Vamos a descubrir. Qué fácil de encontrar. Vamos a descubrir. Voy a descubrir un poco de espeleología. Está la roca verde del agua. Vamos a descubrir. Vamos a descubrir. Vamos a descubrir. Vamos a descubrir. Esto está lleno de barrancos, pero bajar a los barrancos es bastante complicado. Son bastante inaccesibles. Son muy estrechos y luego está todo lleno de vegetación. que es prácticamente imposible ya ni siquiera andar. Son muy estrechos y luego está arriba. nunca he pasado por esta parte estoy pasando por primera vez por este sendero un saludo y esto más que esta sería la segunda cueva que hay por aquí pero más que cueva sería cavidad y es muy curiosa más que cueva, cavidad pero bueno te pillas la lluvia por aquí y te refugias al final es hacer la ruta entretenida ir cambiando los caminos, los senderos ir variando un poquito hay una cueva más pero esta está cerrada cerrada con verja para que no se la carguen que es la cueva de las arañas que es la cueva más importante con pinturas rupestres de la edad prehistórica con pinturas rupestres de la edad prehistórica con pinturas rupestres de la edad prehistórica bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente venga hasta pronto mira le han puesto mi nombre a un camino ¿qué te parece?